¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero que míralo, pero míralo, míralo. Pero como baila, como concepto, pa bailar, todo. Pero míralo, míralo. ¡Epa! Para, 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 porque este bello mira como dos amigos, pa' ver la cintura, como gira, mira como pa' ver la cintura. Pero baila bien. El otro guía, el niño chango, un chango bueno, sigue pa' siempre, esto peludo, hace la barriga, hace una guita, para su bosque. Pero hay un feo, 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 míralo, míralo, feo, 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 míralo, míralo, feo, 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 míralo, míralo. Cuatro chagas, cuatro chagas, cinco chagas, seis chagas, siete chagas, cuatro chagas, siete 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 ch Mira como tira, mira como pongo en la cintura Pero que hay, que feo chante Que nunca míralo Feo, feo, míralo Pero que hay, que feo chante Pero que míralo Feo, feo, míralo Pero que hay, que feo chante Pero que hay, que feo chante Feo, míralo, míralo Pero que hay, que feo chante Pero que míralo Feo, míralo, míralo ¡Suscríbete al canal!